Últimas fechas de la Superliga, Independiente recibía Patronato, donde tenía que sumar puntos para alcanzar al San Lorenzo, ya que el Kasla con un partido más tenía 64 puntos, mientras que el Rojo apenas tenía 57. Independiente formaba con Campaña, Sánchez Minho, Silva, Martínez IV, Mezqueira, Gutiérrez, Patito Rodríguez, Martínez Servitti, Pizano y Puzeto con punto alternativo para esta fecha entre semana. Atacaba Patronato, pelota para arriba, se dormía la defensa, a colocar al ángulo, 15 minutos, Independiente no lo podía creer, empezaba el partido perdiendo, más allá que iba ya un tercio de primer tiempo. Sebastián sumaba su gol número 11 en la Superliga, atacaba a un Independiente, Bertoli la tiraba hacia un costado. Otra más para el Rojo que atacaba, Puzeto media vuelta, la aguantaba, a los carteles se iba la bocha y se lamentaba el 19. Atacaba ahora Patronato, pelota para arriba, palo y afuera, el 37 le negaban el gol. Erbiti se retiraba por mal rendimiento, entraba Álvarez en su lugar, 43 minutos, pase por el sector derecho, pelota para Di Renzo, se dormía la defensa, Quiroga le daba un pase a la red, 44 minutos antes de irse al entretiempo. Patronato estaba sentenciando el marcador por 2 a 0. Segundo tiempo en marcha, Di Renzo le llega la pelota, no perdonaba, mal parado campaña, no llegaba a cortar Sánchez Minho, 55 minutos, Patronato estaba dando la sorpresa en esta fecha y goleaba al segundo de la liga a Independiente. Gonzalo y su cuarto gol en esta Superliga, atacaba ahora el Rojo, Gutiérrez se la daba a Pizano, zurdazo, la bocha iba al córner, de ese tiro de esquina, Mezqueira le daba la pelota a Puzeto, Rodríguez le quería pegar, el rebote le quedaba a Martínez y el burrito descontaba, 3 a 1, 60 minutos, todavía había esperanza en el Rojo que buscaba aunque sea el empate. El burrito tenía 3 goles en esta Superliga, 66 minutos, se empezaban a desesperar los jugadores, Juanás Gutiérrez miraba a la amarilla por una falta sobre el jugador de Patronato. 69 minutos, bocha de Puzeto, se estrellaba en el palo, otra más para Independiente, Pizano hacía la calecita y Bertoli le negaba el gol, otra más para el rojo de ese tiro de esquina, Puzeto le daba la bocha al burrito Martínez y otra vez el palo salvaba a Patronato. 85 minutos, Puzeto al arco y Bertoli nuevamente salvando al conjunto visitante, cabezazo, de ningún lado le podían hacer gol al conjunto visitante, Gutiérrez enganchaba y Bertoli otra vez decía presente. Se terminó el partido, Patronato le goleó a Independiente 3 a 1 y San Lorenzo festejaba un nuevo campeonato. Chacarita recibía a Independiente por la fecha 27 de Superliga, el rojo formaba con Campaña, Taglafico, Amores Vieta, Franco Bustos, Álvarez Barco, Mesa, Benítez, Fernández y al Puma Gigliotti. 19 minutos, la primera situación la tenía el conjunto visitante, Gigliotti le pegaba al arco y se iba afuera, otra vez la pelota pasaba por el Puma Gigliotti, se la daban a Benítez, pesadita, el 9 le pegaba al arco y Campestrini salvaba al conjunto local. Atacaba Chacarita sobre el final del primer tiempo, Alderete al arco, Campaña se quedaba con la masita, segundo tiempo en marcha, bocha para Gigliotti, bombazo, reventaba el travesaño, se salvaba Chacarita nuevamente, cambios en el rojo, Puseto adentro y Fernández afuera. 67 minutos, seguía atacando Chacarita, pase para Cardona, afuera se iba la pelota. Pase de Gigliotti para Puseto, este se le devolvía al Puma, derechazo esquinado, Campestrini no llegaba y el goleador del campeonato que tiene Independiente, marcaba el primer tanto en esta tarde, Independiente arriba en el marcador por 1 a 0. Atacaba ahora Independiente, pase para Puseto, le quería copiar la fórmula al Puma pero se iba afuera. Álvarez se le entregaba a Benítez, pase para Puseto exigido, al ladito del palo se iba la pelota. Rodríguez y Toni adentro, Tagliafico y Barco se retiraban a descansar a los 79 minutos. Atacaba Chacarita, no se quedaba atrás, Inver le quería pegar al arco, la bocha salía disparada al ángulo y Campaña la tiraba al corre. No hubo tiempo para más, el rojo le ganó al funebrero por 1 a 0. Última fecha de Superliga, en Avellaneda, Independiente recibía Talleres. El rojo formaba con Campaña, Tagliafico, Amores Vieta, Franco Bustos, Gutiérrez, Barco, Mesa, Benítez, Fernández y el Puma Gigliotti. 3 minutos apenas, atacaba Independiente, pase para Gigliotti, se acomodaba, Herrera la tiraba al córner, de ese tiro de esquina, venía esta oportunidad para el rojo, Amores Vieta cabeceaba y metía el gol a los 4 minutos. Muy mala salida de Herrera que ahora la vamos a ver, como se pasa y estaba Amores Vieta ahí para cabecear y gritar el primer gol con la camiseta de Independiente. Mientras vemos como festejaba el técnico. Seguía atacando Independiente, 8 minutos, pelota larga para Fernández, Herrera achicaba muy bien. Otra más para el rojo, esta vez era la pelota para Benítez, travesario y afuera, no lo podía creer el 10. Atacaba nuevamente Independiente, Benítez se la daba a Gigliotti, a colocar desde el punto de penal, fue flojito el remate. Ahora atacaba Talleres, 22 minutos, susto para el rojo, Campaña salía a achicar de muy buena manera con la rodilla, una atajada muy poca ortodoxa. 26 minutos, el rojo quería el segundo, Girotti de leer la distancia, Herrera nuevamente decía presente. Ahora atacaba Talleres, 33 minutos, pase para Ramírez, el rebote le queda a Godoy y Campaña se quedaba con la bocha. Segundo tiempo en marcha, 62 minutos, Torres tenía la pelota y Franco le cometía penal, decía el árbitro, pero vamos a ver en la repetición, donde no hay casi ni contacto. El jugador de Talleres se tiraba y Campaña atajaba el penal con una volada para la foto. Ahora atacaba Independiente, Barco con un zurdazo, con ese pase filtrado a los 67 minutos. El 8 cantaba el segundo gol de Independiente en esta noche, mientras vemos la gran asistencia de Benítez. Y el festejo de Barco. Ezequiel sumaba 8 goles en esta Superliga. Cambios en el rojo, debut del arquero Isidoro Vázquez, Puzeto y Albert tengo adentro, Campaña Girotti y Fernández afuera. Vemos al pibe cómo maneja bien la pelota. Ahora atacaba Independiente, Puzeto le daba una gran bocha de gol a mesa y el 22 atajaba la situación. Amor estado Amores Vieta a los 86 minutos por una falta, que ahora vamos a ver la repetición. Bastante fuerte sobre el jugador de Talleres. Tiro libre para Talleres. Godoy quería cabecear. La pelota le quedaba a Vázquez, que salía a descolgarla. Puzeto nuevamente atacando para Independiente. Otra bocha más para mesa. Este del 17 convertía. Vamos a ver en la repetición cómo el bombazo va entre las piernas del arquero. que no pudo hacer nada en esta situación. Pase largo para Escobar. Venía el centro para Arias. Y muy buena respuesta del arquero debutante juvenil, el Independiente. Mientras el árbitro pitaba el final, no solamente del partido sino de la temporada. El rojo se quedó con las ganas. Clasificó a la Libertadores. Y habrá que ver qué pasa con el técnico en la próxima temporada. Independiente. Gol de Talleres por 3 a 0. ¡Gracias!